La bolsa es una ayuda fundamental para realizar el examen del sistema respiratorio. Sobre la nariz y la boca de la vaca, se debe colocar una bolsa de plástico con suficiente aire en el interior para que ella pueda realizar varias respiraciones. Cuando el bovino inhala y exhala, el mismo aire hace que se aumente el nivel de dióxido de carbono y que el bovino haga una respiración más profunda, lo que facilita la auscultación. De esta manera podemos observar que cuando el bovino está con la bolsa en la nariz, el espacio tóraco abdominal se mueve mucho más, por esto es fácil de ver y de sentir.